Bien, como señalábamos, estamos con Pedro Laichea, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, Alfonso García Miro, presidente de COMEX, y con Eva Arias Vargas de Sologuren, vicepresidenta de Minería de la Asociación Nacional de Minería y Petróleo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería comenzar con una apreciación acerca de ustedes, acerca de los nombres que se conocen en el gabinete. El nuevo gabinete se conoce al primer ministro, al ministro de Economía y algunos nombres más. Pedro, ¿cuál es su apreciación? ¿Cuál es su impresión? Nosotros, en este momento, vemos la constitución del gabinete, que compartimos contigo. Salomón Lerner es un hombre de mucho trabajo, es una persona que como empresario ha tenido su desarrollo. Pero no es un hombre que ha sido público, ¿cierto? Todos, yo creo, en mayor o menor medida han desempeñado un rol. Tienen Kurt Burneau, es una persona que conoce los límites, a la cual la economía peruana puede exigirse, lo puede pedirsele razonablemente. El mismo vice, que he estado leyendo, escuchando un poco sus temas ambientales, no creo que tiene muchas diferencias con el ministro anterior. Tienen las mismas preocupaciones. Es especialista en glaciares tropicales. Y tiene todas las preocupaciones del agua. Yo creo que son preocupaciones muy importantes que, vamos a ver, o sea, en el papel, yo creo que cada quien tiene su rol. Inclusive la señora Aida García Naranjo, que creo que hoy día, como comentamos ya en los gremios, vamos a ponernos a disposición de ella, porque creemos que ahí es el rol fundamental y donde se ha fallado, de acuerdo a la sensación general. O sea, se ha fallado en el sentido de la inclusión social. Se han pagado enormes cantidades de impuestos. Que es más, han regresado a las arcas como 15 mil millones de soles, solo por renta. Entonces, yo creo que esta vez los gremios vamos a interesarnos en todos estos ministerios que tienen labor social para ver la eficiencia, la efectividad y poder ayudar. No que estén en problemas y comenzar a informarle a la población, a todo el mundo, el esfuerzo que se está haciendo. Dicho sea, el paso sobre eso, el presidente electo, Ian Tumala, ha señalado algo curioso. Y es que se le va a encargar a Curburneo y al Ministerio de la Producción el diseño y la ejecución de los programas sociales. Ah, me parece interesante. Es una cosa que llama la atención. Curburneo se hará cargo del sector producción, al que añadirá la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas de inclusión social. No ha hablado de programas sociales, sino... Ahí tenemos una enorme preocupación, Jaime, porque se ha pagado enorme cantidad de impuestos. Entonces, que no haya la sensación de que ese esfuerzo que han hecho todas las empresas del Perú en ayudar a los peruanos, en contribuir para los peruanos que menos tienen, es frustrante. Y no vamos a dejar pasar cinco años más en la cual los empresarios simplemente seamos espectadores. Yo creo que vamos a juntarnos más a ayudar a que sean exitosos estos programas y que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en ellos. Bueno, ojalá que los programas de inclusión social, al estar en el sector producción, sean programas de inclusión productiva y no de distribución de dinero. Ojalá que eso sea así. Ojalá que sean sustentables. Porque ahí a García Naranjo de Mujer se le está señalando el programa Cuna Más, ha dicho ya en Tumala y otros programas Cuna Más. Pero esos programas, además, tienen que ser exitosos, Jaime. No puede ser lo que se hizo el estudio de apoyo en que el vaso de leche, 70% se quedaba en la administración y 30% en el vaso. Y yo creo que esas son cosas que todos debemos estar preocupados de que los ministros que van en estas carteras sociales tengan éxito. Tal vez la falla nuestra es no haber estado más cerca de ellos y darles alternativas, darles el apoyo, darles experiencia. Muchas veces programas sociales, si uno comienza a pensarlos empresarialmente, pueden ser tremendamente efectivos. Claro, ahí se necesita gestión empresarial. Hacer una gestión y en ese sentido yo creo que si bien los ministros presentan distintas posiciones políticas, ojalá no estén demandando, sino apoyen al presidente. Yo me acuerdo que Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico planteaba un fondo, un solo fondo grande de inclusión social que tercerizara en buena cuenta los programas, las distintas cosas, una cosa moderna, pero en fin, a tanto no creo que avance. Pero yo sí creo que los empresarios esta vez vamos a ponernos al lado de los programas, porque no nos parece injusto que para el esfuerzo económico que se ha hecho, hoy día se nos tilde que no tenemos preocupaciones sociales. Hay que tomarle la palabra a Pedro Lechea. Ah, pero por supuesto, yo creo que ahí es un tema que lo venimos conversando todos los gremios y estamos a disposición y nos parece justo, porque el día de mayo... ¿Qué ha pasado en esta elección? Nos miran a nosotros como los egoístas. No es así, se ha pagado una enorme cantidad de impuestos y se ha hecho una enorme cantidad de trabajo. A lo mejor no hemos estado lo suficientemente integrados, a lo mejor falta apoyo técnico, pero vamos a estar ahí. De acuerdo. De acuerdo. Alfonso García Miró, ¿cuál es su apreciación, su comentario acerca de este gabinete que se está formando? Yo coincido con Pedro en el importante énfasis que se le ha dado a poner personas clave con conocimientos sociales en las carteras de énfasis social y poner a personas clave con conocimientos técnicos en los ministerios con énfasis técnico. Mi impresión es que el presidente ha esperado, el tiempo que ha esperado a pesar de las presiones y de los comentarios en todo sentido, porque quizás en estos últimos dos meses ha aprendido de economía mucho más que en los últimos cinco años. El presidente se ha dado cuenta todos los días, cada minuto que pasaba, cómo cambiaban los indicadores, cómo opinaban los agentes económicos nacionales, cómo opinaban los agentes económicos internacionales, cómo opinaba la población, cómo se movía la bolsa, cómo se movían las tasas de interés, el riesgo país. Y en función a eso ha ido entendiendo por sucesivas aproximaciones cómo es que el país le está pidiendo que lo maneje, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y el gabinete que ha formado es un poco una consecuencia, desde mi punto de vista, de esa visión que ha tenido en los últimos dos meses por distintas presiones. Y lo más importante, aparentemente, y esto es lo que nosotros queremos confiar, desideologizando las decisiones de gobierno. Yo creo que atrás del presidente hay mucha ideología y que conforme él ha ido incorporándose al poder, porque claro, él va a firmar y va a jurar el día 28, pero ya él está incorporado en muchos sentidos dentro del gobierno. Se ha ido dando cuenta cómo es que hay decisiones de gobierno que se toman de manera distinta que las decisiones personales. Y de esa manera ha ido armando un gabinete en teoría, de concertación y de distintas opiniones. Ahora, específicamente en el tema del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción, asignando a dos personas de alto contenido técnico y, en cierta manera, una de ellas con una carga política también. El Curvo Negro es una persona que tiene una trayectoria política. Yo creo que él va a tener que prepararse para potenciar sus virtudes y las virtudes de tener a dos ministros de esa categoría en esos ministerios y, de alguna manera, también controlar los posibles, vamos a ver, conflictos de competencias que puedan haber, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ministerios, sobre todo en el de producción, donde se le ha asignado la supervisión de los programas sociales, que de alguna manera tiene un corte transversal en lo económico, y de otra manera también las especialidades. Los dos son economistas, los dos son personas que saben mucho de economía. Yo no quisiera ver en un gabinete una competencia de cuál es el mejor ministro de Economía, en donde hay uno y aparecen a ver dos. Y podría haber pugnas, ¿no? Podría haber luchas de poder dentro del gabinete. Hay quienes dicen que el Curvo Negro podría ser la espada de Amocles, de Miguel Castillo. Esperemos que eso no se dé, ¿no? No, yo creo que Miguel Castillo es una persona muy bien preparada y con no solamente roce técnico, sino con roce político también, porque él ha estado trabajando dentro de distintas instancias públicas hace muchos años y sabe manejarse en ese sentido. Pero yo creo que es el presidente quien va a tener la capacidad de poder potenciar las virtudes y de alguna manera controlar esas diferencias de opinión que podrían haber, y como digo, el país se debe gobernar por un solo ministro de Economía, muy bien concertado y coordinado con las políticas sociales, y me parece muy bien, porque yo creo que el Perú ha votado por decir por un lado, no me cambien lo fundamental del éxito económico del Perú, pero por favor trasladen más los excedentes hacia quienes los necesitan y que no se queden en la mitad del camino. El drama del Perú es que ha habido mucho excedente con intención de trasladar a programas sociales en los últimos años y la burocracia ha impedido que ese dinero llegue realmente a quien debe llegar. Se ha filtrado a personas que no deberían llegar y se ha quedado por otro lado en sueldos y costos del gobierno que impiden que lleguen a las personas. Yo creo que el presidente tiene al frente a un ministro de Producción que sabe de control de cajas y de tesorería y va a saber muy bien, creo yo y espero, administrar gerencialmente los programas sociales para que sean eficientes. Si es que él administra bien los programas sociales de manera eficiente, vamos a poder concertar el mantenimiento del programa del modelo peruano, que es de lo que nos debemos sentir orgullosos, con un énfasis en lo social. Ahora ahí no solamente estamos hablando, bueno, ahí no se ha mencionado, porque los programas sociales son una cosa, pero mucho más importante en realidad que eso es educación y salud, que son los servicios transversales, digamos, que tienen que ser mejorados radicalmente. Bueno, tenemos que estar pidiendo una pausa y regresamos con la intervención de la, no iba a decir viceministra, pero de la vicepresidenta de Minería, de la Asociación Nacional de Minería y Petróleo. Gracias. Presentamos por Fiestas Patrias, el desfile de promoción es claro. Aquí viene el regimiento prepago y pospago, con muchos minutos de regalo. Se acerca el batallón Internet Móvil, que regala 6 gigas adicionales. Viene la división 3 Play, con descuentos de 50% hasta por 3 meses. Y si ya tienes un prepago, las recargas desde 10 soles también traen regalo. ¡Claro! La red donde todo es posible. ¿Quién dice que todo pasado fue mejor? ¿Quién dice que no podemos? Plenitud Active nos dice sí. Es la única ropa interior desechable para incontinencia, creada especialmente para el hombre y la mujer. Su diseño es igual al de nuestra ropa interior, así nos brinda toda la comodidad y seguridad que necesitamos. Plenitud. Soat Delivery, máximo en 30 minutos, o tu Soat es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. Tú también, transforma tu vida. Set de dos vasos cerveceros Berlín a solo 9 soles 90. Carrito para niños a solo 179 soles 90. Ven a Soatmark. Glam Fifties. Elegante. Glamorosa. Clásica. Encuéntrala solo en Vision Center. Lo último en tendencias. Los Incas llamaron Intipalca a la pasión entre el sol y el valle de Ica. Y con la misma pasión, sembramos plantas traídas de Francia en nuestros viñedos en Ica para entregarles nuestra nueva línea de vinos Intipalca. Disfrute Intipalca. Vinos 100% peruanos con la pasión del sol y del valle de Ica. Bien, seguimos conversando con nuestros directivos de gremios empresariales invitados. Vamos a preguntar ahora a Eva Arias de la Sociedad Nacional de Minería. Bueno, ha habido unas declaraciones hoy día del ministro de Energía y Minas flamante o entrante, el señor Herrera Descalzi, que ya ha sido ministro en la época de Valentín Paniagua, ¿no es cierto? Y que después se ha tenido una, digamos, política de queja o de denuncia de los cambios que hizo el gobierno de Toledo precisamente a los contratos de gas, ¿no? Él ha sido muy crítico de eso, pero en fin, después él mismo ha sido involucrado por la Contraloría en las denuncias, o sea que ya se está bañando en la misma piscina de todos los ministros siguientes. Pero, él ha dicho que el nuevo impuesto a las sobreganancias, etc., al que se habla, pues no buscará afectar la competitividad. Y dice que hemos podido conversar con muchas de las empresas mineras y todas ellas han entendido y todas ellas están dispuestas a ceder al esfuerzo de dar más recursos. ¿Esto ha ocurrido? ¿Ha habido esta conversación? Desconozco si he tenido conversaciones en privado con diferentes empresas. Lo que sí me parece rescatable de la declaración es que es imprescindible para el país que la competitividad se mantenga. Nosotros como país minero competimos con otros países mineros y los capitales van a buscar un destino donde todas las cargas y tributos, no solo el impuesto a la renta, sino todos los costos que tiene la minería van a ser comparados con los que tienen en otros países. Y en ese momento van a decidir a dónde llevan su inversión. Nosotros necesitamos inversiones. Tenemos una cartera de 42 mil, casi millones de dólares para los próximos 10 años y solo los proyectos serán realidad si somos un país competitivo dentro de las expectativas de los inversionistas. Ahora, al mismo tiempo ha hecho una declaración que hace dudar acerca de la competitividad precisamente del Perú, porque dice que el gobierno de Humala, ha dicho el mismo de Herrera Scalzi, propondrá que el pago por el derecho de explotar y usar los recursos naturales conocidos como canon minero no salga del mismo impuesto a la renta que pagan actualmente las mineras. Es algo que ha venido diciendo también el propio diante Humala. Es decir, como sabemos, el canon es la mitad de la renta, ¿no es cierto? Si la renta es 30 puntos, el canon es 15 puntos. Si ya no va a salir del impuesto a la renta, sino que va a ser adicional al impuesto a la renta, significa que en buena cuenta que el impuesto a la renta ya no va a ser de 30, sino de 45, porque esos 15 ya no salen de ahí, sino que hay que agregarlos. Un impuesto a la renta de 45, más todas las otras cargas que hay, llevaría, me imagino yo, la carga sobre la minería, pues a un 70%, a niveles prácticamente bolivianos. Eso nos saca de la competencia, ¿no? Totalmente. O sea, la minería saldría totalmente de la competencia y puede ser inclusive más dependiendo de la rentabilidad de la empresa, la cifra que tú has dado, ¿no? Actualmente, si una empresa tiene, para dar ejemplos, 10% de rentabilidad, con la carga actual, estaría pagando alrededor del 62% en cargas, tributos y otras obligaciones que tenemos impuestas por el Estado. Si la rentabilidad es 60%, estamos en 42% de carga. Entonces, todo depende también de la rentabilidad de la empresa. Sería muy interesante conocer en qué consiste la idea que tiene el gobierno, porque no creo que estén pensando en un 15% adicional. O sea, sería realmente muy interesante tener un detalle de cómo enfocan el tema específico del impuesto a la minería. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a conversar y a entender. Los tributos son... No ha habido una conversación con la Sociedad Nacional de Minería. Sobre el tema de los tributos no hemos tenido ninguna conversación y más bien estamos a la espera de que nos citen. Sabemos que hay la voluntad de conversar con nosotros, porque así ha sido dicho a través de la prensa en múltiples ocasiones, inclusive en forma directa también. Pero no ha llegado el día. ¿Ustedes consideran que la minería en el Perú todavía admitiría, digamos, más impuestos, un impuesto a la sobreganancia, etcétera? Yo lo que creo... ¿Para ser competitiva? Yo lo que creo que es un análisis que es sumamente técnico y que se debe llevar a ese nivel. Y que tienen que... Los técnicos del nuevo gobierno y los técnicos nuestros de la sociedad tienen que conversar, ver y analizar si en algo se puede mejorar el régimen tributario actual. Por ejemplo, está el tema de las regalías. Nosotros pagamos regalías sobre las ventas. Se habla de que una forma más racional de cobrar las regalías es sobre las utilidades operativas. Entonces tenemos un punto de partida del cual podemos conversar. Entonces, en cuanto ellos nos digan y nos llamen para conversar, estamos totalmente dispuestos para intercambiar todas las ideas. Lo importante es rescatar lo que dice el ingeniero Herrera Descalce, que no vamos a perder competitividad. Que es importante para un país que sus exportaciones supera 60% de los productos mineros. Aunque se encontraría con la afirmación esta del canon que ya no va a salir de la renta. Habría que entender de qué se trata. Bueno, quizás hay ahí una fórmula mágica, ¿no? Que no conocemos. Mencionaba Pedro el caso de Zambia, me parece. Sí, bueno. En Zambia ha salido ayer una noticia internacional de que dos empresas canadienses, dada la estabilidad de la nueva legislación Zambia, en que garantizan un espectro tributario y específicamente anulan la posibilidad de cualquier wind for profit, o sobre canon, sobre ganancia, como quiera llamarse, y se está invirtiendo en uno de los proyectos de cobre más grande del mundo por 9.300 millones de dólares. Este cobre va a salir a competir con el cobre nuestro. Y si ellos tienen más inversión, cuando caiga el precio del cobre, Eva no me va a dejar mentir, las minas que tengan mayores costos, por menor volumen, cerrarán y se perderá empleo. Eso es cuando uno se refiere a competitividad internacional. Esto se llama Veol y la otra compañía, son dos compañías canadienses, eso está ya en el nivel internacional y se estaría cerrando otra mina más por 1.8 billones de dólares. La canasta de inversión de este año presupuestada está en 3.500 en el Perú. Entonces, la mina de Zambia posiblemente va a colocar estos dos proyectos mineros como el quinto productor de cobre del planeta. Obviamente, ese cobre va a ir al mercado, va a haber más cobre, y cuando hay más cobre el precio baja. Y va a llegar un momento de previsión que muchas minas que no tengan la competitividad tendrán que cerrar y se perderán los empleos. Quisiera agregar algo a lo que ha dicho Pedro, que también es importante. O sea, no solo se trata de perder empleos, sino además, las minas son polos de desarrollo en las zonas tan lejanas que se ubican. Entonces, la desaparición de una mina o la baja producción de una mina afecta también directamente a todo su entorno social, que es gravitante. Alfonso, se ha designado como canciller Rafael Roncayolo, que es un sociólogo, periodista, que en los últimos años ha estado muy dedicado a los temas de democracia, de institucionalidad, estuvo antes en el acuerdo nacional, en fin. Pero las relaciones exteriores también ahora son cada vez más importantes en el tema económico, ¿no es cierto? En el tema de los TLC, la inserción del Perú en la globalización y todo lo demás. No se ha dicho quién va a ser el ministro de Comercio Exterior, sino quizás que se requeriría dos puntas, por un lado el demócrata, el canciller en ese terreno, pero en el tema de Comercio Exterior a una persona de primer nivel. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Quién podría ser? ¿Qué informaciones tiene? En todo caso, ¿qué es lo que habría que hacer en ese terreno, en el terreno de Comercio Exterior? Dentro de la Comisión de Transferencia y sobre todo dentro de los técnicos que se incorporaron en la segunda vuelta al equipo de gobierno o de campaña del presidente, tienen personas que tienen conocimiento técnico respecto al Comercio Exterior, yo diría bastante neutrales. No tengo conocimiento si dentro de ellas va a escoger a su ministro o no, pero más allá de eso, la decisión tomada por Relaciones Exteriores de alguna manera también refleja esa necesidad de consenso que él quiere imponer hacia afuera y no distinguir entre los países buenos y los países malos y entre toda la región. A mí eso me parece, desde el punto de vista de política de Estado o política internacional de Perú, bastante sensato, siempre que sepa reconocer el potencial de la buena relación con cada uno de esos países. Es decir, no es lo mismo tener una relación con Brasil que con Bolivia, que con Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Yo menciono todos estos países porque también creo que así como en estos últimos dos meses ha aprendido economía mucho, creo que ha aprendido muchísimo de relaciones internacionales en los viajes que ha hecho durante los últimos dos meses. Él ha podido constatar en físico qué es lo que ocurre con cada uno de los países en donde se aplican políticas de las más variadas tendencias. Bueno, pero para eso también he tenido que bajar al llano, ¿no? Y el que he recibido con honores por lo general le ponen una venda delante de los ojos y no ve sino el mantel ricamente horlado. No creo, el presidente sabe correr y basta con correr una hora por la mañana en cada uno de esos países para darte un nuevo chazo de la realidad de lo que ocurre. Y él, eso, yo no lo tomaría tan en broma. Yo creo que eso también le ha podido percibir y ha podido saber qué es lo bueno que puede sacar de cada uno de esos países y qué es lo que no vale la pena sacar. Como digo, ha pasado desde Estados Unidos pasando por México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, están todos los modelos económicos. Ha estado feliz, feliz conversando y almorzando con Fidel Castro. bueno, yo creo que él es consecuente y coherente con sus propias amistades. Siempre ha sido amigo de los presidentes o de los autoridades de Cuba y ha terminado haciendo lo que en algún momento debe haber prometido que iba a hacer. Pero, más allá de eso, yo creo que ha podido darse cuenta las diferencias que ha entre cada uno de sus países y yo viéndolo positivamente pensaría que va a explotar a su ministro de Relaciones Exteriores para poder sacar el máximo potencial posible de cada país y de esa manera no tener ninguna relación distante o conflictiva con ningún país. Yo quisiera hacer en esto un énfasis específico. Yo lo he escuchado así al presidente también en los últimos meses algo que creo que bien explotado puede ser muy bueno para Perú. La relación estratégica con Brasil. Brasil es un país casi continente en sí mismo tanto desde el punto de vista de potencia económica como desde el punto de vista de cantidad de personas que tiene una población cercana a 200 millones de personas. Brasil tiene mucha historia económica dentro del Perú. Hace muchos años que Brasil viene haciendo negocios o empresas brasileras vienen haciendo buenos negocios. Muy buenos. Y nos parece muy bien que hagan buenos negocios las empresas brasileras en el Perú. una relación estratégica de Perú con Brasil desde el punto de vista económico lo que me viene a la mente es que le tocó el turno a las empresas peruanas en Brasil. Claro. Y hay dos cosas que se pueden hacer bien. La primera es tratar de persuadir a Brasil para desarrollar un tratado de libre comercio con Perú. Hoy día la balanza comercial Brasil-Perú es casi 3 a 1 de lo que importamos a Brasil con relación a lo que exportamos. Ellos son muy proteccionistas. Pero por eso mismo digo si es que se trata de una relación estratégica vamos a ver qué pone Brasil en la mesa para potenciar esa relación estratégica. Nosotros ya hemos hecho mucho por Brasil y yo creo que es el momento de que el presidente liderando a todos los peruanos nos permita gozar del beneficio de la relación estratégica con Brasil. Y de ahí vienen no solamente las exportaciones peruanas a Brasil a 200 millones de consumidores cada brasilero tiene un ingreso per cápita casi dos veces desde el peruano pero también la posibilidad de que las empresas constructoras peruanas puedan construir en Brasil que los servicios financieros peruanos puedan desarrollarse en Brasil y así de esa manera. Creo que eso es una relación estratégica es distinguir a un país con relación al resto y establecer una relación especial con él. Y ese es el reto que le plantearía al presidente y a su gobierno con Brasil. Muy brevemente porque ya nos ha ganado el tiempo pero quería preguntarle a Pedro Oladechea el tema del contrabando que es una queja siempre de la sociedad nacional de industrias ¿no es cierto? Y que bueno Puno ha sido protagonista recientemente se han incendiado las aduanas UNAT en fin se ha borrado todo rastro de cualquier atisbo de formalidad o de lucha contra el contrabando en ese departamento en esa región ¿qué hacer para el tema del contrabando? No tiene solución ¿no? Mira es un tema Jaime que se ha dejado crecer tremendamente yo creo que hay un viejo refrán americano que sigue el dinero y encontrarás el origen o sigue el flujo de la mercadería porque lo que tienes son cigarrillos licores alimentos y cuando tú comienzas a ver cómo están funcionando cómo están trabajando los países en la zona de la frontera Bolivia Paraguay Chile el mismo Argentina nosotros no estamos realmente tomando conciencia que somos nosotros los que estamos generando las condiciones para que eso se dé nosotros en la sociedad nacional de industrias para el tema de los alcoholes postulábamos un selectivo al consumo por volumen bajo para agitar ese enorme margen que permite el contrabando y comenzar a trabajar impuestos técnicamente como sucedió para el caso del pisco que el pisco bajó la alteración y aumentó la producción de producto de calidad los impuestos generan la evasión hay países que culturalmente no hay aranceles para los productos que vienen de Bolivia pero cuando tú hablas de selectivo estás hablando de 20 más 19 estás hablando de casi 40 y si eso le suma renta estás llegando al 50% o sea todavía tenemos estructuras que no tenemos la capacidad técnica de manejarlas entonces si nosotros vemos los orígenes de la mercadería las declaraciones aduaneras de algunos países con los cuales es el frontera del Perú no hay la rigurosidad en cuanto a los valores declarados no se requiere por ley entonces hay todos estos temas de comercio que están flotando y del cual se ha generado este problema nosotros lo venimos señalando tú lo sabes Jaime no solo yo los últimos 15 años correcto bueno ya no tenemos más tiempo pero en fin esta es una discusión una conversación que va a continuar y que debe estar continuando en casi todos los hogares del Perú porque la discusión acerca del gabinete que se está formando es por supuesto interesante porque tiene que ver con el futuro del país muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido vamos a una pausa regresamos ahora con Beatriz Bosa que es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día que ha presentado la edición número 11 de buenas prácticas gubernamentales un tema que tiene mucho que ver con la gran reforma que hace falta en el país la del Estado dice el tema y y